Entonces, Éxodo 37 verso 1 dice, hizo también Betsalel el arón de madera de acacia, el arca de madera de acacia, vean que particular, ahora hemos hablado una y otra vez, lo he mencionado, el último es el arca, Yahushua es el templo, entonces el primero es el templo, el último es el arca, el arca estaba dentro del templo porque el último se va a hacer uno con el primero, el arca era el trono de Yahweh en la tierra. Por eso el último es el trono de Yahweh en la tierra, es el rey, el templo es donde los sacerdotes hacían sacrificios para perdón de pecados del pueblo, por eso Yahushua quien se sacrificó por nuestros pecados es el templo y está de intercesor por nosotros. Curiosamente todas las tablas que mencionamos hacían de árboles, árboles que son los escogidos, los 144 mil de acacia, madera de acacia, es ese mismo tipo de madera el que se está usando para hacer el arca. Entonces ahí vemos como el testigo como Moshe es uno de la iglesia escogida que se va a utilizar su madera por decirlo así para hacer el arca, mientras que a los escogidos se van a utilizar para hacer las tablas, los muros del templo por decirlo así. Está claro, la misma madera porque son la misma familia, solo que la madera se está utilizando para diferentes cosas y en este caso la madera que se usó para el arca representa al testigo como Moshe que es uno de los árboles. Arón quiere decir caja, lo que normalmente se traduce como arca, entonces hizo también Betsalel el arca de madera de acacia, su longitud era de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Entonces longitud de dos codos y medio y su anchura de codo y medio, entonces su base o el área que ocupaba dos codos y medio y codo y medio. En ese caso habría que multiplicarlo para empezar con eso del área y todo lo demás, pero si sumamos dos codos y medio y codo y medio tenemos cuatro codos y que sería el cuadrado. Como Yahushua bajó en el cuarto milenio a la tierra que tiene cuatro ángulos para dar su sangre por nuestros pecados y hacer el pacto nuevo que está conectado también con el arca. Porque Yahweh no podría venir a orinar al mundo a través del último si Yahushua el primero no hubiese muerto por él, por todos nosotros. Después altura, codo y medio. Similar a la anchura, entonces tenía lo mismo de altura que de ancho. Dice y la cubrió de oro puro por dentro. Igual que todos nosotros, vamos a ser cubiertos de oro puro porque se nos va a dar un cuerpo nuevo eterno. Después de haber sido nacidos de la tierra como los árboles. Está claro, entonces somos como árboles, entonces vamos a ser como madera. Y como decía uno de los escritos que hemos hablado de los gnósticos, que Yahushua dijo que en la vida eterna va a valer más lo que está en el exterior que lo que está adentro. Como en este caso, el oro vale más que la madera. Entonces, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro en derrededor. Además, fundió para ella cuatro anillos de oro a sus cuatro esquinas. En un lado dos anillos y en el otro lado dos anillos. Los dos testigos del principio y los dos testigos del final. O sea, Yahushua, Juan el Bautista, testigo como Moshe, testigo como Eliyahu. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Así mismo, el caporet, el propiciatorio, lo que iba por encima, de oro puro. Su longitud de dos codos y medio y su anchura de codo y medio. Obviamente lo mismo que era, que mencionamos ahora, los cuatro del área. Hizo también los dos querubín de oro. Oigan esto, muy importante. Esto en realidad significa un montón de cosas. Entonces, por favor, pongan atención. Hizo también los dos querubín de oro. Labrados a martillo. En los dos extremos del propiciatorio. Un querub a un extremo. Y el otro querub al otro extremo. De una pieza. Con el propiciatorio hizo los querubín a sus dos extremos. O sea, era de una pieza de oro. Él agarró e hizo dos querubín. ¿Por qué tenía que ser de una pieza de oro? Porque Yahweh es uno. Quien se manifestaría en la tierra como primero y último. Para ser la cubierta de su estima, de su honra, de su esplendor en esta realidad. Para que nadie se muera al verle. ¿Está claro? Entonces, los querubín, en el sentido positivo, representan al primero y al último. Por eso fueron hechos de oro puro. En el sentido del alma, que viene directamente del padre. La madera vendría siendo ya el cuerpo. ¿Está claro? Pero entonces, los dos querubín eran de un bloque de oro puro. Porque vienen del padre, primero y último. También representan, todavía en sentido positivo. Al Mesías y a la iglesia. Que son uno. Un bloque. Más en las bodas del Cordero, ¿verdad? Donde ya se va a hacer la manifestación directa de eso. Entonces, la iglesia y Mashiach. El padre y su pueblo. Primero y último. En el sentido negativo. Recuerden que Lucifer salió de Samael. Como si fuera un bloque. Representaría Samael y Lucifer. Bueno, en realidad Lucifer y Samael. Derecha a izquierda. Dos ángeles que Yahweh utilizó a través de la historia. Para manifestarse en la tierra. Ángeles que terminaron cayendo. Y que buscaron la adoración de los hombres. ¿Está claro? En el sentido negativo, Lucifer y Samael. Sentido positivo, primero y último. Iglesia y Mashiach. Por eso un bloque. También, por si algo. Los querubín tenían una ala extendida. Así. Entonces, tocaban alas. Y la otra ala así. Entonces, los querubín funcionaban como. La espalda y los braceros del trono. Las alas. Era para los brazos de Yahweh. Y las otras alas que estaban así. Era para la espalda. Está claro. Entonces, hay que entender que los querubín. Eran el trono. Así como está escrito que Yahweh se sienta sobre querubín. No solo que Yahweh se sienta sobre el arca de Yahweh. Donde están los querubín. Sino que Yahweh. Viene al mundo a través de ángeles. Porque pone su presencia en un querubín. Para que haga algo en el mundo. Se sienta en querubín. Entonces, hizo también los dos querubín. De oro. Labrados a martillo. ¿Por qué a martillo? Recuerden, cuando se hizo el templo. Yahweh le dijo a Salomón. No hagan nada con martillo. Martillo. Pero ya para ese momento el arca ya estaba hecha. No hubo que hacerla. El martillo representa dolor, sufrimiento, golpes, hierro, Roma. Igual que el primero y el último tendrían que pasar por muerte. En manos de Roma. Por martillo de hierro. Para llegar a recibir la forma que Yahweh quería darles. Igualmente, a través del primero y el último que van a ser sacrificados por Roma como martillo de hierro. Es que los muchos van a poder casarse con Mashiach. Perdón, los pocos van a poder casarse con Mashiach en las bodas del Cordero. Y los muchos estar invitados. Y ser justificados. ¿Está claro? Entonces, por eso, de un solo bloque, hechos con martillo. Igualmente, en el caso de Samadhal y Lucifer, ellos dos cayeron. O sea, tuvieron que llevar martillo y llevaran más martillo por sus obras. Entonces, hicieron también los dos querubín de oro, labrados a martillo, en los dos extremos del propiciatorio. Los dos extremos del propiciatorio, si el arca tenía un querubín aquí, un querubín aquí. Y la entrada estaba al occidente. ¿Verdad? Eso decía. Entonces, el arca estaba puesta en el oriente. Y por ende, un malaj a la derecha y un malaj a la izquierda. Confirmando lo que estoy diciendo, donde puso Samadhal y Lucifer. Y a Hushua está sentado a la derecha del padre. Y el último va a estar sentado a la izquierda del padre. Entonces. Un querub a un extremo y otro querub al otro extremo. De una pieza, con el propiciatorio, hizo los querubín a sus dos extremos. Y los querubín extendían sus alas por encima. Cubriendo con sus alas el propiciatorio. Como buscando cubrir la presencia de Yahweh. Que eso es lo que hacen los querubín. Y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Entonces. Se veían los dos querubín. Verá, viendo así. O para el propiciatorio. Como donde estaría la presencia de Yahweh. No estaban viendo hacia adelante. Como esperando la adoración de los hombres. No, estaban viendo hacia el padre. Por otro lado. Según la tradición. Cuando Israel estaba en pecado. Los querubín se dejaban de ver. Pero cuando Israel cumplía la voluntad del padre. Otra vez se volvían a ver. Como un matrimonio. Básicamente. Cuando no está el padre. Ni se quieren ver la cara. Cuando está el padre. Ahí está el amor. Entonces. Cuando el sumo sacerdote entraba. Y veía a los querubín viendo para otro lado. Él sabía que el pueblo estaba mal. Según la tradición. Vuelvo y repito. Estaban bravos. Tal vez se le hacía. Entonces. Y los querubín me extendían sus alas por encima. Cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros el uno enfrente del otro. Miraban hacia el propiciatorio. Hizo también. La mesa de madera de acacia. Su longitud de dos codos. Su anchura de un codo. Y de codo y medio. Su altura. Y la cubrió de oro puro. Y le hizo una cornisa de oro alrededor. Esta mesa estaba en el lugar puro. O sea. Fuera del lugar purísimo. Pero vean los materiales. Son los mismos. Que hemos venido mencionando una y otra vez. Madera. Oro. Y recuerden que la mesa es donde se sienta a comer la familia. Donde la familia. Se hace uno. Y donde Yahushua dijo que si le abrimos. Él se sienta a comer. Que debemos preparar mesa para Yahweh. En vez de para Gad. En Isaías 65. Etcétera. Entonces dice. Y la cubrió de oro puro. Y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura. De un palmo menor de anchura alrededor. E hizo un derrededor. E hizo en derrededor de la moldura. Una cornisa de oro. Le hizo a sí mismo de fundición. Cuatro anillos de oro. Y los puso a las cuatro esquinas. Que se correspondían. A las cuatro patas de ella. Aquí sí. Porque es una mesa. Debajo de la moldura. Estaban los anillos. Por los cuales se metían las varas. Para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia. Para llevar la mesa. Y las cubrió de oro. También hizo los utensilios. Que habían de estar sobre la mesa. Sus platos. Sus cucharas. Sus cubiertos. Y sus tazones. Con que se había. Delivar de oro fino. Entonces todos los vasos. Que utilizarían. En el templo. Para hacer los sacrificios. Y demás. Eran de oro. El oro. Tiene una conexión con lo espiritual. Representa el reino. Y los vasos eran para servir. Entonces serían como. Aquellos de entre los muchos. Que van a estar en los lugares más elevados. Porque recuerden que leímos en Apocalipsis 7. Este que van a servir en el templo. Algo más iba a decir. Con respecto al arca. Que curioso. Que el arca era una caja. Sobre la cual se sentaba Yahweh. Y. Cuatro ángulos. Como dije. Y como hemos venido hablando. De la forma de la tierra. Siendo el trono de Yahweh. El firmamento. Y la tierra. El estrado de sus pies. Entonces la parte de abajo. De esa caja. Vendría siendo. Una representación de la tierra. Donde estarían los pies. Y era plano. Yahweh no dijo. Hagan un globo. Para sentarme ahí. O hagan una bola. Para sentarme. En el arca. Bola. Él dijo. Hagan una caja. Entonces. Es interesante eso también. Verso. Diecisiete. Dice. Hizo a sí mismo la menorá. Perdón. Algo que no mencioné con lo anterior. Dice. Y sus tazones con que se había de libar. De oro fino. Libar. Verdad. Libación. Eso es ofrenda de vino. Eso quiere decir. Los mártires. Por eso. Por eso eran hechos de oro. Dije como los que estarían entre los muchos. En los lugares más altos. Se acuerdan que he hablado que están los pocos. Los muchos. Están los mártires. Los mártires casi nunca los menciono. Pero los mártires tienen un lugar más elevado que los muchos. Y un lugar similar al de los pocos. Dependiendo de. Del tiempo. De la razón. Y otro montón de cosas. Entonces los mártires tienen un lugar similar al de los pocos. Porque dieron su vida. Adrede. No dieron su vida por rebelión. No dieron su vida porque les agarró tarde. Dieron su vida sabiendo. Lo que estaban haciendo. Entonces reciben un lugar más elevado que los que van a morir y ser justificados. Está claro. Por eso eran vasos. O sea sirven. Pero son de oro. Como reyes. Y libación. Derramaron su sangre. Dieron su vida. Por eso se parecen a los muchos en el hecho de que murieron. Pero se parecen a los pocos en el hecho de que negaron su vida. Por eso están como en el medio. Y obtienen un lugar elevado. Entre los muchos. Como oro. Entre los que sirven. Hizo así mismo la menorá. De oro puro. Recuerden que la menorá representa a la iglesia. Por eso la menorá que se menciona. Bueno varias veces en la escritura. En Apocalipsis. Se menciona a cada iglesia como una menorá. Que si hace lo malo. Se le va a pagar su luz. Porque la luz es del espíritu que Yahweh les dio. Para que hagan la voluntad del padre. Y sean luz en el mundo. Entonces hizo así mismo. La menorá o el candelabro de oro puro. Labrado a martillo. Una vez más a martillo. El pueblo ha pasado por sufrimiento. Por castigo. Por durante toda la historia. Su pie. Su caña. Sus copas. Sus manzanas. Y sus flores. Eran de lo mismo. De sus lados salían seis brazos. Tres brazos de un lado de la menorá. Y otros tres brazos del otro lado de la menorá. Verá por ende siete. Porque tienen uno en el medio. Donde se enciende. Así como aquí. Tres. Tres. Recuerden que en el Apocalipsis. Vemos que eran siete iglesias. Siete iglesias. Así como hay siete luces en la menorá. Éfeso. Candelabro. Un candelabro. Donde se ponen las candelas. Entonces. Éfeso. Esmirna. Pérgamo. Teatira. Sardis. Filadelfia. La Odisea. Las siete iglesias. Entonces. Y bueno. Las hice de esta manera. Pero yo creo que son para acá. Disculpe. Te encienden de acá para allá. Son congregaciones. Exacto. Toda. En su brazo. En un brazo. Tres copas en forma de flor de almendro. Recuerden que el almendro. Era el material. O la madera de la que se había hecho. La vara de Arón. Que después dio fruto. También el almendro. En hebreo. Suena. Similar a la palabra que quiere decir. Que se apresura. Entonces. Ya voy en un momento. Le dijo al profeta. Agarra una vara de almendro. Porque la profecía se apresura. Para cumplirse. Entonces. Es como dándole a entender a la iglesia. Que se apresuran. Sus promesas. Su recompensa. Y todo lo demás. En un brazo. Tres copas en forma de flor de almendro. Una manzana. Y una flor. Y en otro brazo. Tres copas en figura de flor de almendro. Una manzana. Y una flor. Así en los seis brazos. Que salían de la menorá. Y en la caña de la menorá. Había cuatro copas. En figura de flor de almendro. Sus manzanas. Y sus flores. Y una manzana debajo de dos brazos del mismo. Y otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo. Las manzanas estas. No son manzanas. Como las que nosotros conocemos. En realidad son. Granada. La granada real. Que por dentro tiene. Son como semillitas rojas. Y que tiene como una corona. Ustedes han visto. Tiene una corona arriba. Por eso es real. Y bueno. Representa algunas cosas. Importantes o espirituales. Entonces como eso a lo que se refiere. Esa forma. Con corona. Entonces dice. Hay una manzana debajo de dos brazos del mismo. Y otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo. Y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Conforme a los seis brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada martillo de oro puro. Igualmente. Por más que sean siete congregaciones. En Yahushua somos una. Por ende debemos tener una doctrina. No mil doscientas treinta y cuatro doctrinas cristianas. Evangélicas. Testigos de Jehová y todo eso. Una doctrina. Porque fuimos hechos con una sola pieza. Hizo también. Perdón. Veintitrés. Hizo asimismo sus siete lamparillas. Sus despabiladeras. Y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo. Con todos sus utensilios. Casi cuarenta kilos de oro. De un talento de oro puro lo hizo. Con todos sus utensilios. Hizo también. Perdón. Es que ahora que acabo de decir eso de un talento. Recuerden que en Apocalipsis vemos que. Una de las plagas. Las últimas. Plagas postreras. Es el granizo. Encendido en fuego. Que va a caer a la tierra. Como de un. Talento de peso. O sea. Entre treinta y cuarenta kilos. Pedazos de granizo. Van a caer. A la gente. Se imagina usted. Si ahorita caen así como. A veces. Como. Bolas de. De béisbol. Y. Y causan así estragos. Imagínese. Una piedra así. Estaba viendo un científico. Haciendo ahí unos. Unas cosas. Como. No es como llamarlo. Como. Bueno. Usando la física. Y demás. Para hacer. Cosas que se vieran. Interesantes. En un show de. De esos. De televisión. Entonces. Algunas cosas interesantes. Como que la. La luz. La velocidad de la luz. Verdad. Sabemos. Ya hemos dicho. La. Es súper rápida. En el pasado decían que era. La velocidad era instantánea. Pero hoy en día. Ya le han puesto una velocidad. Si es esa velocidad. Quién sabe. Pero bueno. La cuestión es que así como. El sonido. Verdad. Viaja. Y desde el sonido. Si se sabe más. Yo considero yo. Mucho más claro. Porque si se nota. Bastante fácil. Que el sonido viaja. Mucho más lento que la luz. Verdad. Uno ve algo de largo. Y. Al rato le llega. El sonido. Entonces. El sonido viaja más lento. Cuando uno está en agua. Uno pega un grito. Y viaja todavía más lento. Porque el agua detiene. Las ondas. Y el aceite. Es más espeso que el agua. Entonces. Todavía más lento. Entonces. Hay un experimento. En el que metió. Como un. Una cuestión de vidrio. Solo con aire. Lo metió en una cuestión de aceite. Y se podía ver. Desde afuera. El envase que estaba metiendo. Y cuando lo llenó de aceite. Se hizo así invisible. Porque ya no podía. Como había aceite adentro. Y aceite afuera. Ya como que la luz no pasaba. Entonces. No se podía ver el envase. Verdad que interesante. Pero después hizo otras cosas. Y llegó y agarró. Metano líquido. Y decía. Que. Era bajo cero. Yo no sé cuántos Fahrenheit. Verdad. Porque ellos hablan en Fahrenheit. No es en tigres. Pero era. Bajo cero por un montón. Líquido. Y es un gas. Verdad. Pero estaba en líquido. En el envase. Entonces. Como es un gas. A pesar de estar en líquido. Se estaba saliendo el gas. Constantemente. Entonces él llega y acerca una llama. Y se enciende. Entonces empezó a decir. Que abajo estaba bajo cero. Yo no sé cuántos grados. Y arriba. Como a 300. Como a 2000 y resto de grados. Y después lo echó en el suelo. Y como eso era súper frío. El suelo definitivamente iba a estar más caliente. Que el líquido. Entonces el líquido ni siquiera tocaba el suelo. Pero estaba encendido en llamas. Verdad que interesante se veía. Tanto que me dieron ganas de ir a conseguir para hacer un video. O que otro congelado. Donde me toca el metano. Entonces. Pero la cuestión es que lo que me pareció interesante. Es que era algo congelado. Encendido en llamas. Que es como el granizo que va a caer. Que es hielo. Encendido en fuego. Tal vez sea metano congelado. Verdad. Pero si este científico pudo hacer algo así tan simple. Ahí. O sea. Imagínense cuántas cantidades de. Ingredientes tiene el padre para mezclar y hacer. Granizo encendido en fuego. Como vemos que va a suceder. La mezcla de fuego y agua. Exacto. Claro. Ahí ya estamos hablando de agua. No de ningún químico. Ningún gas. Estamos hablando de agua. En ese caso. Verdad. Con el chamayín. Entonces. Continúo por acá. 37. Hizo asimismo sus siete lamparillas. Sus despabiladeras. Eso era cuando se estaban durmiendo. Hay que despabilar. Sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar. El misbej. Del incienso. De madera de acacia. De un codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado. Y su altura de dos codos. Y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro. Su cubierta y sus paredes alrededor. Y sus cuernos. Y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa en las dos esquinas de los dos lados para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Recuerden que el incienso representa las obras de los justos y la intercesión. O sea, la oración. Así como el humo asciende al Padre y le complace el olor grato, las oraciones nuestras y las cosas que hacemos bien, según su voluntad, complacen al Padre como un olor grato. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. E hizo asimismo el aceite de la unción apartada, que esa representa la Ruah Hakodesh, representa la unción del Padre por el Espíritu de verdad que nos envía el Hijo. Y el incienso puro, acabo de mencionar las oraciones, aromático según el arte del perfumador.